Siempre que yo voy a un baile Para reponer la entrada, bailo la noche interita Para reponer la entrada, bailo la noche interita Siempre que yo voy a un baile, me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche interita Para reponer la entrada, bailo la noche interita Tiempo en metal, bailar y gozar Gozando con ritmo, me quieren bailar Si tocan un porro, yo no me despego La gorda bailando soy yo que la quiero Déjenme bailar feliz, y me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, y me divierto con la gordita Siempre que yo voy a un baile Me busco una saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche interita Para reponer la entrada, bailo la noche interita Tiempo en metal, bailar y gozar Gozando con ritmo, me quieren bailar Si tocan un porro, yo no me despego La gorda bailando soy yo que la quiero Déjenme bailar feliz, y me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, y me divierto con la gordita Música 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 Música